Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos, Pachuca contra Toluca, como hay donde ver, horario de TV Online. Los Tuzos abrirán las acciones de la fecha 12, este Guardianes 2020 de la Liga MX, cuando reciban a Toluca este jueves 24 de septiembre, a partir de las 21 horas. Para esta semana, la actividad del fútbol mexicano llega un día antes, con el partido entre Pachuca y Toluca. Los Tuzos vienen de volver al camino de la victoria, y saben que tienen que aprovechar la localidad de esta noche para poder seguir aspirando a estar dentro de la parte más alta de la clasificación general. Por su parte, los Diablos tienen la racha activa de más partidos sin ganar para un equipo en este Guardianes 2020, y necesitan desesperadamente una victoria. De lo contrario, los Escarlatas podrían salir a los puestos de Liguilla. Las acciones de este compromiso, que abrirán la fecha 12 del fútbol mexicano, comenzarán desde las 21 horas del jueves 24 de septiembre, desde la cancha del Estadio Hidalgo. En su último partido, el cuadro de Pachuca se impuso al Atlas por la mínima diferencia, y se colocó como quinto lugar de la tabla general. Después de un inicio incierto, los dirigidos por Pablo Petzolano parecían estar encontrando su mejor nivel. Además, quieren pelear por estar dentro de los cuatro mejores para evitar la fase de repechaje. Mientras tanto, los Diablos tienen una racha de cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. Los mexiquenses necesitan comenzar a sumar de a tres lo antes posible, o el puesto de José Manuel de la Torre como entrenador podría haberse comprometido. ¿En qué canal ver los tusos contra los diablos de la jornada 12? Para poder ver este encuentro, deberás sintonizar las pantallas de Fox Sports 2 o las de Marca Claro en tu sistema de televisión de paga. Aunque la forma más fácil y cómoda es a través del canal Marca Claro de YouTube. No olvides comentar cuál crees que sea el marcador de este encuentro.